¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Por si no la conocéis, una de las series que mejor ha tenido acogida en el canal es la que os enseñaba a crear una réplica de la aplicación calculadora que tenemos en iPhone en iOS. Es una serie de 6 vídeos y 2 horas de duración que realicé en su momento para Xcode 10 y para iOS 12. Con la salida hace un par de meses de Xcode 11 y de iOS 13 he detectado que un par de cosas en la serie pueden no quedar claras. Para que os hagáis una idea de estas 2 horas de tutorial completo simplemente con un par de cosas que os voy a decir que tengáis en cuenta y que os lo voy a contar en solo 5 minutos será más que suficiente para que el proyecto esté totalmente actualizado con las últimas versiones. Ya que sinceramente el 99% del código programado en el tutorial no ha cambiado absolutamente nada a día de hoy. Por supuesto seguiré dejando en comentarios el proyecto de GitHub totalmente actualizado. Así que os voy a contar todo lo que tenemos que tener en cuenta si queremos comenzar nuestro proyecto en una versión de Xcode 11 y de iOS 13. ¿Preparados? ¡Pues comenzamos a picar! Vuelvo a repetir que prácticamente la totalidad del código programado en el tutorial está perfectamente actualizado. Lo único que tendremos que tener en cuenta es lo que os voy a contar en este vídeo. Que básicamente hace referencia al primer vídeo de la serie en el que os cuento cómo crear un proyecto. Lo que os recomiendo es que creéis el proyecto como vamos a hacer en este vídeo. Como siempre lo primero que tendremos que hacer es abrir Xcode. Abrimos Xcode, ya vemos que estamos en la versión 11.2.1 que es la última actualmente y lo único que vamos a hacer es pulsar en crear un nuevo proyecto. Os iré remarcando cuáles son las partes que cambian respecto al tutorial original. Aquí tendremos que tener en cuenta que queremos crear una aplicación iOS y marcar Single View App. Le damos a Siguiente y en nombre de producto escribiremos iOS Calculator y cubriremos datos como puede ser el equipo que puede quedar vacío, el nombre de la organización, en mi caso MoureDev, el identificador de la organización, en mi caso mi página web com.moureDev y aquí algo muy importante. El lenguaje tenemos que tener seleccionado Swift, en ningún caso Ojetice. Esto ya es algo que teníamos en el proyecto original y lo siguiente es uno de los cambios. En User Interface comprobar que tenéis seleccionado Storyboard, no SwiftUI. Como mucho podríamos incluir test de unidad, que eso sí que lo hice en el tutorial original, pero que en realidad no llegamos a usar, así que no hace falta que lo marquemos. Por si os queda la duda lo voy a dejar seleccionado para que así se parezca lo más posible. Pulsamos en Siguiente y lo último es seleccionar el directorio donde queremos guardar el proyecto. Hecho esto le damos a Create. Aquí lo tenemos, simplemente he seleccionado un iPhone 8 y le he dado a Play para ver que el proyecto se ejecuta correctamente. Ya vemos que por defecto tenemos una pantalla negra. Aquí vamos a hacer los cambios necesarios para que nuestro proyecto quede perfectamente preparado para el tutorial, que la gran mayoría son cambios que ya enseño a hacer en el primer vídeo. El primero es que por defecto nuestro proyecto se crea para dar soporte a la última versión, en este caso iOS 13. Si queremos cambiarla para una versión inferior, por ejemplo, iOS 10 para que nuestro proyecto sea compatible con versiones anteriores, es muy fácil. Nos tendremos que ir a la sección Project y en iOS Deployment Target cambiarlo para que sea compatible, por ejemplo, con iOS 10 con una versión mucho más vieja. Lo siguiente que haremos será irnos al fichero Scene Delegate y simplemente pulsar Suprimir y seleccionar Move to Trash para enviar a la papelera, ya que lo que queremos es eliminarlo. También vamos a seleccionar el View Controller, también lo vamos a eliminar. Y lo mismo con Main Storyboard, Suprimir y Eliminar. Lo siguiente será irnos a InfoPelist y buscar esta propiedad que dice Application Scene Manifest y lo único que vamos a hacer es pulsar en el símbolo menos para eliminarla. Hecho esto, en el tutorial original guardábamos InfoPelist en una carpeta para tenerlo más organizado. El Array de Proyecto en iOS Calculator, pulsamos botón derecho y New Group y creamos un grupo llamado Supporting Files. Lo pasamos al final y dentro arrastramos InfoPelist. En el momento que hacemos esto, si nos vamos al target del proyecto veremos que no nos aparece ni la versión ni la build, ya que no es capaz de encontrar ese InfoPelist. Es tan fácil como irnos a Build Settings y buscar esta propiedad que dice InfoPelist File. Pulsar en ella y después de iOS Calculator escribir el directorio nuevo Supporting Files y una barra inclinada. Hecho esto, si nos volvemos al target del proyecto en General veremos que ya nos aparece la versión ya que es capaz de encontrar el fichero InfoPelist. También otro cambio que hice es en iOS Calculator cambiarle el nombre para quitarle el guión, ya que lo que quería es que originalmente el directorio se creara con guión, ya que es una buena práctica, pero en cambio el nombre de la aplicación quiero que aparezca sin guión, simplemente lo he borrado y he dejado un espacio. Y por último, otra cosa más que haremos será irnos a Application Delegate y borrar todo lo que hay debajo de UI Steam Session, todo este bloque, dejando la llave que cierra la clase. Antes de la función Application vamos a crear esta variable, una variable llamada Window que se va a corresponder con una UI Window opcional con este interrogante. Por último, ahora sí tendremos que volver a la raíz de proyecto, a iOS Calculator, a su target y en Main Interface donde dice Main, vamos a borrarla y asegurarnos de que en Launch Screen File siempre aparezca Launch Screen, que es un fichero que sí que hemos dejado. También podéis ver que desde este target podemos modificar la versión mínima que soporta nuestro proyecto, que como hemos seleccionado en el proyecto era iOS 10 y también como crear una aplicación universal que valga para iPhone y para iPad, tenemos marcadas estas dos opciones. Opción que en Xcode 10 aparecía como universal en vez de poder seleccionar iPhone y iPad. Si iniciamos la app, vemos que se ejecuta correctamente y que seguimos teniendo esta pantalla en negro. Todo sigue funcionando como cuando creamos el proyecto de cero y dejamos la estructura y la arquitectura preparada para lo que será nuestra aplicación de calculadora en iOS 13. Antes de acabar, quiero comentaros un par de cambios en Xcode 11. Nos vamos a cualquier clase, por ejemplo, en AppDelegate y cuando queríamos mostrar la vista dividida, antes teníamos un botón aquí arriba. Ahora simplemente lo haremos con este botón que tenemos algo más abajo, que nos sirve para dividir la pantalla y para, por ejemplo, tener diferentes vistas en cada una. Simplemente seleccionaremos la parte de la pantalla y el fichero que queremos mostrar en cada uno. Si queremos cerrar esta vista, simplemente pulsamos en la X. El último cambio que os quiero comentar es como acceder a los elementos visuales. En Xcode 10 teníamos en esta barra el listado de elementos visuales que podíamos arrastrar a la interfaz. Ahora lo tendremos en este símbolo más. Simplemente con pulsar en él tendremos el listado de los elementos visuales, como pueden ser label, botones, etc. Estos son pequeños cambios sutiles, pero que nos pueden despistar al principio. Pero una vez sabemos dónde están estas nuevas opciones, el proyecto sigue siendo exactamente igual. Y hasta aquí el tutorial, esta parte número 0 para adaptarnos a las novedades de iOS 13 y de Xcode 11. Ya sabéis, si os queda cualquier duda, dejarla en comentarios. Y si os ha gustado esta serie, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo y suscribiros al canal y activar la campanita si no lo habéis hecho. Como siempre, podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredep o en mi página web mouredep.com. Espero que este tutorial os haya parecido muy útil. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra, Hacker Men!